10 de diciembre, Nuestra Señora de Loreto Bueno, Nuestra Señora de Loreto está vinculada fundamentalmente a la Santa Casa de Loreto y esta Santa Casa, Santuario, es venerada desde la Edad Media justamente como Santuario de Loreto y su origen se remonta a 1294 cuando los muros, las paredes que abrigaron a la Sagrada Familia fueron llevadas por los ángeles desde Nazaret al actual lugar donde se dirige la Basílica, que es Loreto, en las Marcas en la Madre de los Santuarios Marianos, el Santuario del Misterio de la Encarnación entre esas paredes comenzó la historia en la que el Verbo Eterno de Dios hizo carne fue la morada del Hijo de Dios, donde creció y vivió su vida oculta fue la casa de la Sagrada Familia y también fue iglesia primitiva consagrada por los apóstoles de la Santa Casa nos llega el eco de las letanías lauretanas con las que se alaba y suplica a la Santísima Virgen allí el Espíritu Santo cubrió a la joven doncella Nazarena con su sombra porque allí ella le dijo su sí a Dios para siempre sí, como dice en la inscripción donde está el altar aquí el Verbo se hizo carne un aquí circundado por esas mismas paredes aunque el lugar geográfico fue Nazaret pero las paredes fueron esas y allí llegaron papas como peregrinos futuros santos, beatos reyes, príncipes embajadores, artistas, filósofos fundadores de órdenes religiosas y gente muy sencilla en busca de la trascendencia divina que se manifiesta en cosas humanas también sencillas y que Dios las consagra como aquellas piedras y allí llegan enfermos tantos que Loreto es la Lourdes italiana ahí esos enfermos buscan consolación y curación y la obtienen cuando se habla de Loreto no se debe ocultar que desde hace unos 30 años esta parte la traslación angélica de Nazaret es decir que fue llevada a la casa por ángeles desde Nazaret como durante siglos fue relatada por la tradición digo que esa historia ha sido devaluada a mera leyenda y de hace unos años no puedo precisar cuántos en este momento pero son unos serán 5 años más algo así han quitado el sagrario de ese recinto sacro no está el sagrario no está el sagrario precisamente donde se lee aquí el verbo se hizo carne y donde ha sido una de las iglesias primeras de las primeras iglesias sin embargo ahí no está el relato concorde con el espíritu modernista que lo origina en cuanto a a que ahora lo vuelven leyenda en que es en que toda sobrenaturalidad debe ser quitada y debe ser explicada racionalmente es que la traslación por ministerio angélico dicen se debe a un equívoco que ellos inteligentes sabios agudos después de 7 siglos vienen a descubrir ahora y es que no fueron ángeles hacerla esa traslación sino una cierta familia de apellido de ángeles de bien el equívoco quienes se habrían encargado de hacer que fueran las piedras embarcadas bueno suena lindo ¿no? pues no es así no es así y nos demuestra la historia demuestra todo ¿no? la casa vamos a verlo la casa fue por por hoy primera trasladada a la costa dálmata en 1291 y luego a Ancona y luego a cercanías de Loreto hasta que en la noche entre el 9 y el 10 de diciembre fue depositada sobre un camino público una vía pública que es donde se encuentra actualmente desde entonces es indiscutible porque existen documentos que lo testiguan que hubo 5 traslaciones milagrosas la primera a Tersato en Dalmacia yo estuve ahí luego a Ancona en dos localidades próximas a Loreto y finalmente sobre este camino público la traslación por vía humana si hubiera sido por vía humana no se sostiene por varios motivos hubiera sido ante todo imposible hacer tantos cambios de lugar manteniendo la integridad de la estructura sobre todo teniendo en cuenta que cada vez que había había que que de nuevo reconocer las piedras de rearmarlo digamos luego ¿por qué poner la casa sobre un camino ruta pública cuando estaba prohibido? y la pena era echar abajo la construcción pero además la casa no tiene cimientos no hay bases que se mantengan las paredes a lo largo de 7 siglos sin cimientos es prodigioso además probablemente fueron siempre entonces así porque no se encontraron cimientos en ninguno de los otros lugares el mortero que une las piedras proviene de palestina como las piedras que son talladas según la usanza de los navateos es decir la gente de la zona de Nazaret pero lo que importa es el mortero porque no se niega que sea la casa de Nazaret sino que la haya llevado ángeles la haya llevado hasta Loreto quiere decir si hubieran sido hombres a transportarla que cada vez deberían haber puesto un mortero de palestina en cada desplazamiento y reedificación sin embargo la geometría de la casa no ha sido alterada mínimamente es la que corresponde en todo lo que quedó en Nazaret en Nazaret que quedaron los cimientos y la excavación en la roca y son de las mismas dimensiones y hay una contiguidad perfecta en los supuestos documentos según los cuales la familia de Ángeles era responsable de transporte hay falsedad histórica porque las fechas no concuerdan ya que datan según la falsificación de 1294 cuando hacía ya tres años que estaba en Dalmacia en cambio la iglesia nunca puso en duda hasta ahora hasta ahora hasta ahora el prodigio y este es un signo que lo haya puesto en duda de estos tiempos de apostasía en 1310 fijémonos que muy cerca de la fecha en que en que es la traslación el papa Clemente V confirma con Bula la autenticidad de la Santa Casa y sucesivos papas de los siguientes siglos confirman con su devoción a la Virgen Lauretana especialmente ante situaciones dramáticas bueno es sabido que por ejemplo Juan XXIII pasó la noche antes de comenzar el concilio Vaticano II cuando lo inauguraba ahí en Loreto por lo contrario queda reflejado en la liturgia con la institución de la fiesta en la inclusión en martirologio romano es decir contrario quiero decir que es otro punto más en contra de esta tesis falsa porque ya está en la liturgia desde antiguo y también León X en un breve de 1515 escribe que está aprobado por testimonios dignos de fe que la imagen de la Santa Virgen y la Santa Casa fueron transportados por omnipotencia divina de Nazaret a Dalmacia y que para el Ministerio de los Ángeles fue depuesta a la casa sobre la vía pública donde aún se encuentra así que queridos amigos el unigénito Hijo de Dios quiso vincular su historia a una casa la de Nazaret que hospedó a Jesús durante toda su infancia su adolescencia y su juventud es decir desde su misteriosa maduración humana cuando uno entra a ese pequeño recinto no puede hacerlo menos que en profundo recogimiento mientras el corazón adora la mente repasa los acontecimientos cuando la Virgen Nazarena fue saludada por el ángel como la llena de gracia o cuando ya de regreso a Nazaret nutría a su hijo y luego Jesús creciendo jugando entre esas paredes ahí los apóstoles y discípulos consagraron aquella cámara como iglesia y allí celebraron los sagrados misterios allí estuvieron los cruzados cuando liberaron los santos lugares de los musulmanes y pudieron retornar al culto los cristianos hasta 1187 es decir casi un siglo después de su llegada cuando cae Jerusalén y 100 años después cuando casi no había cristianos los ángeles sacaron de su lugar la casa pequeña iglesia y la llevaron primero a Dalmacia como no fue lo suficientemente honrada ahí en Dalmacia fue quitada de allí y atravesando el Adriático fue llevada a territorio de Recanati otras dos veces más era desplazada siempre por el mismo motivo hasta que es depositada en el tope de una colina donde ahora se encuentra y cuando bueno cuando digo Recanati es porque Recanati era el pueblo que estaba ahí cerca a Loreto acudieron del pueblo para ver a la iglesia que estaba sobre el camino y sin cimientos y todos vieron que era un milagro sobre todo que se mantuviese en pie esto es un poco la historia y nos queda lo fundamental la devoción sobre algo que el corazón dice que es cierto y que además los documentos lo han mostrado siempre y es donde bueno el que pueda ir que vaya si nunca lo ha hecho lamentablemente no es muy conocida a Loreto Italia sí es muy conocida ha sido uno de los lugares creo que en el siglo XV de mayor peregrinación tanto que le daban los papas las mismas indulgencias que se daban a los que iban a Jerusalén incluso llegó claro a desplazar en su momento a Jerusalén incluso hasta Santiago de Compostela y a Roma han ido más de 50 papas ahí esta es la historia de esta Virgen que tanto nos ama que es tan cercana a nosotros y que Dios ha querido que también podamos participar de su historia humana alabados a Jesucristo y a María purísima